La Procuraduría General de Justicia de Michoacán logró la localización de un adolescente que había sido reportado como desaparecido en el municipio de Tangancícuaro. Se trata de un joven de 17 años de edad, quien de acuerdo con el testimonio de sus familiares, el pasado 30 de diciembre del 2018, salió de su domicilio ubicado en la colonia centro de ese municipio, con la finalidad de ir a trabajar con su padre. Sin embargo, nunca llegó a su destino, por lo que fue reportado ante la Procuraduría, quien activó de inmediato los protocolos de búsqueda y localización establecidos en la alerta Amber Michoacán. Derivado de las investigaciones, se pudo conocer que el agraviado había viajado a Ciudad Juárez, Chihuahua, para encontrarse con una persona que le ayudaría a reunirse con un familiar en Estados Unidos. El agraviado fue presentado ante el agente del Ministerio Público para su certificación médica, ahí manifestó haber salido de su domicilio por su propia voluntad.